Bueno, estamos con todos ustedes para esta contienda entre Isaac Munoz enfrentando a Cristian Larrondo. Aquí que está justamente Larrondo, los dos capitalinos en la división de los pesos completos. Ahí es. Aquí Isaac Munoz, justamente su adversario. Y vámonos con el anuncio oficial. Vamos caballeros, amables amigos de Televisa Deportes, esta noche completamente en vivo desde la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Promociones del pueblo Playboy México, así como el Casino Jack presenta a usted esta gran pelea completamente en vivo a través de la señal de Canal 5. Su atención por favor, en la categoría de peso completo, el Aran a cuatro rama. En la esquina roja, con un récord de una pelea ganada, ganada por la vía del knockout de la Ciudad de México, Cristian Larrondo. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, lo presenta a ustedes en su debut profesional también de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Él es Isaac Munoz. El revero para este encuentro, el hombre que imparte justicia en la plataforma, el internacional, Don Gelasio Pérez. Esto es La Tradición, Sábados de Boz. Bueno, ya recibieron las instrucciones, hagan una pelea emotiva, pero limpia de caballeros, dense la mano y gana el mejor. Muy experimentado este referee, Gelasio Pérez Huerta, una pelea limpia, que gana el mejor. Pelea en la división de los pesos completos, las que le gustan a nuestro compañero Juan Obregón. La división reina de allá de los Estados Unidos. Los pesos chonchos, diría Juan Obregón. Ya nos aventó aquí, como lo dice Mauricio Medina. Pero bueno, todo listo para este combate pactado a cuatro episodios. Primer episodio, vamos con el primer round, Doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Ricardo López Lava. Señoras y señores amables amigos de la República Mexicana, estamos arribando a La Tradición. Vean nada más a estos hombres con un exceso de tejido adiposo. Aquí tienen a Isaac con la mano derecha amartillada y tirando la mano izquierda sobre este gés. Un hombre en la división de los pesos completos, que por qué razón la mente te debe de producir cierta emoción cuando tienes a un oponente pelón. Sí, ¿verdad? Dicen que asustan, decía Marvin Hagler que él se rapaba, porque así causaba miedo a los rivales. Pero aquí vemos el hombre rojo, con botines en rojo, pues sí, con el tejido adiposo, como dijo el pentacampeón Jorge Traveso Arce la semana pasada, pasando de tamales. Efectivamente, vean nada más a los hombres amigos, como el hombre del pantaloncillo rojo, mirando la mano derecha en forma de gancho, mientras tanto bien plantado. El hombre del pantaloncillo blanco, sobre esta que es la plataforma más importante, más relevante, más singular de nuestra República Mexicana. Aquí lo tienen ustedes. Mano izquierda en forma de gancho a la mano derecha también, vean nada más como el hombre que nos hace rememorar a Marvin Hagler. Un hombre que no era caldo, pero andaba a rapear sermenta. Así es doctor, esta pelea empezó movilita en peso completo, un poquito pasadito de tamales de este Cristian Larrondo. Mejor estatura, mejor alcance para Isaac Muñoz, que también haciendo bien a distancia, moviendo bien a distancia. Va a estar muy interesante la pelea, está en peso completo doctor. Efectivamente, mientras son tomables amigos, no pierdan ustedes a Muñoz. Un perdedor que tiene características para trascender, tirando la mano izquierda en forma de gancho y la mano derecha también en milésimos de segundo, pero no pierdan ustedes a vista la pelea. No va a ser, no va a ser como esos viejos, porque el hombre del pantaloncillo blanco en la lucha, cuerpo, cuerpo, cara a cara. Está ahí conectando a lo largo, y atrás tanto aquí, señoras y señores, el tercero sobre la superficie, Laurentino Ramírez, es un hombre que aquí está atento, abriendo muy bien los ojos, este que es Isaac, el del pantaloncillo blanco, Arce Armenta. Así es doctor, se fue encima este Isaac Muñoz, se fue encima de él, lo lastimó a Cristian Larrondo, se sintió lastimado y se abrazó, pero estaba en una pelea, está mostrando buenas hechuras, este, Isaac Muñoz, doctor, buenas hechuras, buena estatura, buen alcance y buen golpeo se le ve. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre que está a la derecha en forma de recto. Qué primer episodio en esta división de los 90 kilos, 820 gramos. Vamos a ver cómo se encuentra la Barbie Mariana Juárez. Ya revisando los ventajos, el comisionado para ver que todo se dé en términos reglamentarios, y ahí está Mariana, sabe lo que se juega esta noche, es una boxeadora, insisto, como lo he dicho en otras ocasiones, consolidada. Es una boxeadora que ya ha hecho una extraordinaria carrera, y ojalá que lo pueda continuar, que lo pueda continuar esta noche. Efectivamente Javier, aquí vemos la repetición de un primer asalto, donde vaya derechazo que conecta bien ahí, Isaac el paracaidista Muñoz, el hombre de blanco, se fue hacia atrás, Cristian Larrondo, pero aguantó de pie y siguió contestando. Mejor, morfológicamente, mejor plantado se ve Isaac Muñoz, cuando sonó la campana para este segundo episodio, ¿cómo llevan las tarjetas Jorge Arce? Así es Ricardo, empezó el primer round, este Isaac Muñoz empezó a decirlo, metiendo buenas combinaciones, le doy 10-9 sobre Cristian Larrondo, un round muy bueno. Y vamos a ver que va, que el primer round 10-9 lo lleva ganando Isaac Muñoz. Pues ahí están las puntuaciones del pentacampeón Jorge, el travieso Arce, la pelea, la pelea se ve que va, está sacando chispas, y es una pelea limpia, se han acoplado los estilos Javier Zagón. Así es mi querido Ricardo López, no abrazas, no abrazas, vámonos, vámonos, este es el segundo giro. De esta contienda bien, a ver con la izquierda Isaac, en dos ocasiones, hace fallar a su oponente a la rondo, que viene con el upper, que sí conecta, pero se quedan ahí amarrados en el centro del cuadrilátero, hasta que Isaac Muñoz empuja a su oponente para reiniciar en el mero centro del cuadrilátero. En el embudo coliseíno, Perú 77, como que le pegó duro Javier, este en la rondo, este día 2 de febrero, día de la candelaria, le pegó duro los tamales Javier. Bueno, la conformación física sí no es, digamos, lo más estético. Pero hay boxeadores que, hay boxeadores que, hay boxeadores que, George Foreman era gordito, pero tenía mucha habilidad, tenía buen jab, y hay boxeadores como Lennon Flug, otros que también están como pasaditos de peso, pero son muy hábiles, Javier. Oye, pero bueno, es interesante. Pero George Foreman ya de 49 años es cuando se empezó más gordito, porque tenía un cuerpazo cuando participó en Juegos Olímpicos. Sí, 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 claro. Y cuando peleó con Mohamed Ali. Sí, cuando participó en Juegos Olímpicos, aquí, en este mismo cuadrilátero, en el 68 los... Cuidado con la cabeza. ...eventos de boxeo fueron en este lugar. México. México 68. México 68. Sí, qué bonito. Qué lindo, ¿no? Ya le decía yo, México 86, ese fue el mundial. ¿Y de fútbol, el bútbol? Sí, pero muy bien. Mi querido doctor. Tienes razón. Gracias, mi doctor. Y bueno, ahí estamos ya en el... Soy la izquierda de Oper, un ganchito ahí sobre la mandíbula, no le hizo gestos, la rondo bien, conecta ahora él por su parte, con la izquierda, remata con la derecha, en una pelea de ritmo semilento, justamente por esas características. Con el peso completo, son un poco más lentos, Javier, tienen que armar bien las combinaciones. Y nos están viendo los mochis, Sebastián Arana y Lili Arana, una pareja de amigos, que les mando un fuerte abrazo, Javier, a los mochis Sinaloa, que siempre no se pierden, sábado a sábado, y me dicen que todas las peleas, que siempre nos miran. Así que saludos a Sebastián y Lili Arana en los mochis Sinaloa. Pues los invitamos también, se utilicen hashtag sábados de boxe y se comuniquen con nosotros. Separen sus fotografías, manden sus comentarios. Queremos escuchar lo que ustedes opinan a lo largo de esta contienda y de todas las que tendremos en sábados de boxe. Pues ya nos vamos para este tercer episodio. En una pelea en la división de los pesos casiletos. Ahora sí los dos tiran golpes. Ahora sí los dos tiran golpes, dice Quinterraz. Angelacio Pérez Huerta, sí porque estuvo un poco sosa la pelea al finalizar el segundo, se van con todo. ¿Cómo llevas tu tarjeta Jorge Arce? Así es Ricardo, dos rounds, dos rounds para Javier Muñoz, llevo la pelea 20 a 18 sobre Cristian Larrondo. Llevo la pelea Ricardo, los dos rounds para Javier Muñoz, por las mejores combinaciones, mejores capturas, y ha manejado mejor su distancia. Pues ahí están las puntuaciones de Jorge Traveso Arce, doctor Alfonso Morales, pelea de Mastodón. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos de la República Mexicana, es menester establecer que uno de los pesos completos que llamó poderosamente la atención en la capital de la República Mexicana fue Butterbean. Un hombre de tez blanca, un hombre bastante pasado de quesadillas. El campeón mundial a cuatro episodios. Era un espectáculo verlo pelear. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, amables amigos, tirando a la mano izquierda en forma de recta. ¡Voy, voy, voy! Aquí ya está abriendo la boca Isaac. Y esto es verdaderamente complicado porque puede haber una fractura en el maxilar superior e inferior. Y esto Ricardo López daba en la división de los pesos completos. Está vedado. ¡Es inadecuado! Efectivamente, doctor, aquí muy de cerca, Gelasio Pérez Huerta, en una pelea que ha sido limpia, una pelea que ha sido limpia, pero por momentos dejan de disparar golpes y aquí se van con todo el intercambio. Es raro ver pelear a pesos completos aquí en México. La división reina de los mexicanos es la del peso gallo. Durante muchos años reinaron grandes boxeadores, grandes campeones del mundo, destacando sin duda alguna Rubén Elcoa Solivares. Y ver pesos completos, pues, no es fácil, doctor. ¡Efectivamente, mientras tanto amables amigos debemos de reiterar que Emanuel El Pulgarcito Ramos es un hombre que llamó poderosamente la atención en el año de 1968 en la Arena México, que fue en la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Tuvimos oportunidad de ver a hombres de un peso verdaderamente brutal. ¡Arce Armenta! ¡Ay, doctor! Se están conectando fuertemente. Está haciendo bien las cosas este Cristian Larrón, doctor. Ha conectado duro a Isaac Muñoz. Se ve un poco cansado Isaac Muñoz, doctor, a pesar que está más alto. Como que lo ha dejado llegar a Cristian y lo está conectando, doctor. Debe tener cuidado porque se puede ir a la luna. Abriendo la boca a este que es Isaac. Aquí lo tienen ustedes muy fatigado. Vean nada más el posicionador. ¡Anatón! ¡Vaya volado de mano derecha y de mano izquierda verdaderamente brutal! ¡Qué bueno! Que falló y Ricardo López Lava en pésimas condiciones. Este que es el hombre del pantaloncillo rojo que se ve con exceso de peso. Sí, doctor. Vámonos con la retadora de Mariana Labarro, Juárez Nuevivos, que es este estadounidense de padres puertorriqueños. Sí, ahí está ella. Además, es una practicante de deportes. La fuerte es la mujer. Sí, señor. Sí, señor. Va a vender, si es el caso, muy cara la derrota. Pero seguramente la tendremos en un estupendo, estupendo combate. Está enseñando la bata. Vámonos con la tecnología. Los dos conectando con la mano izquierda. En este momento los dos en muchas ocasiones han hecho eso. Conectar simultáneamente, bajando la guardia, perdiendo un poco la guardia para conectar sin importar demasiado recibimiento. Y nos vamos a ir para este último asalto. Último round de esta preliminar. Salen con todo Javier Sagún Campos. Efectivamente, viendo los dos, saben lo que se juegan. Saben que aquí puede ser el episodio definitivo. Abre con la izquierda. Un gancho impresionante de Isaac Muñoz sobre Cristian Larrondo. Cuidado con las cabezas. Vuelve a conectar con un recto de derecha Isaac Muñoz sobre Cristian Larrondo. El hombre del pantalón rojo se ha visto superado en este último asalto de la izquierda. Y después le conectaron otra vez con la mano derecha. Trata de buscar abajo la zona espática de su oponente, Cristian Larrondo, sin alcanzarla. Allí está fallando, pero habían fallado bastante a lo largo de esta contienda. Bien, la izquierda arriba de Isaac Muñoz. Suéltelo, suéltelo, no amarre, no amarre. Voy, 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 voy. No amarre, dice que la supera es fuerte. Y vámonos con los números. ¿Cómo van? Fíjate, Javier, que este round se lo doy a Cristian Larrondo en el round pasado. 10-9 sobre Isaac Muñoz. La pelea es en pareja. Llevo la pelea 29-28 a favor de Isaac Muñoz. Pero se ve cansado, Javier. Debe tener cuidado porque Cristian Larrondo está remitiendo duro. Y se está cansando Isaac Muñoz. Se pone muy interesante la pelea. De hecho, llevo al menos cansado a Cristian Larrondo. Luego un poco más entero en este episodio. Ahí tiene que jalar aire y tirar una especie de hollow punch con la mano derecha. Bien remata con la izquierda Isaac Muñoz. Pero ahí está recibiendo a su oponente. Cierra la guardia para tener una distancia abierta. La derecha de Larrondo se va de frente y prácticamente cae en el amarre Larrondo. Sobre Isaac Muñoz que tira mucho menos. Tiene la derecha de Cristian Larrondo. Tomó abierta la guardia de Isaac Muñoz que ya no puede. Le está costando mucho trabajo este episodio al hombre del pantaloncillo blanco. No puede respirar Isaac Muñoz, Javier. Y le están haciendo efecto los tapalitos a Cristian Larrondo. Está fuerte este round. Están cansados, están cansados. Vuelve a conectar con la izquierda y manda contra las cuerdas y empuja como un torito de Lidia. Isaac Muñoz va a Cristian Larrondo contra la esquina. Sale de esa zona y va hacia adelante convencido a Larrondo de que tiene que llevarse este episodio que puede ser definitivo para sus intereses. Vaya la izquierda y después tres golpes tira Cristian Larrondo. La derecha fue mejor. Se quita una izquierda de Muñoz que se queda para recibir esa derecha. Después Oper de mano izquierda que alcanza a depositar y se queda ahí en el mero centro del cuadrilátero con la boca abierta ya jalando aire tanto uno como el otro. Jalando aire con fruición. Tirando el Oper Muñoz se va para atrás. Larrondo se les va a acabar el epigésimo. Apenas están llegando en términos de oxígeno a la última orilla. Y ahí está Larrondo tirando los dos. Conectan el último golpe. Fuera del medio de Cristian Larrondo. Se acabó. Se acabó. Se acabó esta contienda. Fíjate que le conectó fuerte el paracaidista Muñoz a Cristian Larrondo. Pero vaya que absorbió el castigo desde el inicio del primer round en esta pelea pactada. Cuatro aguantó bien Larrondo a pesar que se veía más pesado. No con el abdomen bien trabajado. Pero en esta división de peso completo. 90 kilos y 220 gramos. Vaya que aguantó Larrondo. Cuatro rounds. ¿Cómo quedan tus tarjetas Jorge Traveso? Ricardo, yo tengo la pelea empatada, pero yo no soy juez oficial. Yo nomás digo, lo que veo, mira, fue una pelea muy pareja. Mira, Ricardo, empezó Munoz y sacó Larrondo. Sí, empezó muy bien. Sí, pero empezó a bajar el rendimiento, Ricardo. Munoz empezó fuerte el primer round. Conectaron duro. El primer round conectó bien. Isaac, el paracaidista Munoz. Pero vaya la respuesta inmediata de Larrondo. Aquí ambos se conectan con izquierdazos. Vamos a ver qué dicen los jueces. Yo tengo la pelea 38-38. Empatada, sí, empatada. Fue una buena pelea. Una pelea muy pareja, de verdad. Aflojó. Y se me toca una rebacha. Como no hay muchos de los clientes que sigan peleando. Aflojó al último Isaac Muñoz, el hombre de blanco. Y estuvo ganoso. Estuvo con una gran voluntad. Cristian Larrondo, una buena pelea, doctor. Y algo, algo, Ricardo López Nava, es que la comisión de Boxing Lucha tiene que hacer un acto positivo porque es insano. Con estas características, con estas arrobas, dicho con respeto, estar más de 100 kilos en cada enlace. Sí, efectivamente. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué. Y el próximo sábado 13 de febrero inicia la temporada de Boxing Larrondo. de boxeo de Sausillo, Chihuahua, donde salen grandes, grandes prospectos amateurs para el boxeo olímpico. Vámonos con nuestro compañero Edgar Alejandre, gran comunicador. Gracias, señor Leyenda Viva, Ricardo Finito López, vamos a hablar a ustedes, amables amigos de la Universidad Deportes. Este que es el resultado oficial de este gran encuentro. Me entrega la honorable comisión de boxeo del Distrito Federal, Ciudad de México. Hoy el resultado de tal manera. El juez Julio Ortega da puntuación de 37 a 40 a favor de Cristian Larrondo. El juez Héctor Hernández da puntuación de 39 a 37 a favor de Isaac Muñoz. Y el juez Héctor Hernández, con puntuación de 38 a 38, logra un decreto de esta pelea de empate. 38 a 38, lo mismo justo. Como lo vaticinó, como lo vaticinó Jorge Travieso Arce, ninguno merecía perder, ambos se dieron con todo. Y fue un empate, creo que huele a revancha esta pelea. No hay mucho en este peso. Bueno, lo vaticinó bien Jorge Travieso Arce, esta pelea de completos termina con un empate y la gente contenta porque presenció una buena pelea. El recuerdo cariñoso, donde quiera que esté, el doctor Ismael Ruiz, un peleadorazo extraordinario, Ricardo. Efectivamente, efectivamente doctor, quien fuera un gran campeón nacional, doctor Ismael Ruiz. Vamos a una pausa y ya regresamos.